La orden ordenó el arresto al presidente de ese país, Otto Pérez Molina, quien es acusado de liderar una red de corrupción aduanera. La orden se produce un día después de que el Congreso guatemalteco le retirara la inmunidad a sólo cuatro días de que los ciudadanos acudan a las urnas. Por su parte, el abogado Otto Pérez aseguró que el mandatario se pondrá a disposición de la justicia en lo que podría ser una forma de evitar el escándalo de su detención.